¡Suscríbete al canal! 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 No entiendo, ¿vas a venir o no vas a venir a mis cumpleaños? Sí, sí, puedo ir. Pero se me ocurre de otra manera. Mirá, te ofrezco mi casa para festejarlo. Y así vos vas a ser mi invitada especial. ¿Tu casa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es grande, es cómoda. Ahí tranquilamente entran todos tus amigos. Mirá, nosotros no tenemos ningún problema. Es más, a mí me harías feliz. No, no, discúlpame, pero no puedo aceptar. Me sentiría muy rara en una casa ajena. Pero tenés unos días para conocerla y no sentirte tan rara. Yo te agradezco, pero no, no puedo. Además, esta es mi casa. Acá están todas las personas que yo quiero. Está Belén, Clarita, Saberia, las chicas. No, discúlpame, pero no puede ser. Además, ellos también se van a sentir incómodos en una casa ajena. Y festejar mi cumpleaños en tu casa sería como decirles que, bueno, ellos me importan menos. Qué lástima. Bueno, perdoname, no te ofendas, eh. No, no, no me ofendo. Digo, qué lástima que no me nombraste entre tus afectos. Por favor, por favor, no se peleen más. No, no te asustes, no te asustes. No nos estábamos peleando. No le mientas, siempre dijiste que odiás las mentiras. Ven, ven cómo se pelean. Tenés razón. Somos dos grandotes tontos que discutimos por pavadas. Ya no se quieren más, ¿no? Venga, yo te voy a explicar una cosa. Yo la quiero a Belén con toda mi alma. Y yo la quiero a Facundo. Pero a veces no nos ponemos de acuerdo y discutimos. Cuando los chicos nos peleamos, vos decís que nos amiguemos y que nos demos un besito. Sí, sí. Lo podés borrar con el codo lo que escribiste con la mano. Está bien. No, 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 perdón. Esto es una muestra gratis. Yo soy médico, a mí no me vas a engañar. Un beso de novios, ¿o no? No es lo que querés. Y claro, Facundo. Belén, ¿me haces el favor de darle un beso de novio a Facundo como tiene que ser? Yo te hago el favor, pero ¿qué sabés vos cómo son los besos de novios? Ay, Belén. ¡Acá! Los chicos tienen razón. ¡Viva la UNICEF! Bueno, ¿vamos a cumplir? ¿Seguro? Sí. ¿Sos? ¿Un poco más? Sí. No, no, soy de la verdad. Siente acaba de decir que usted conoció a su mamá. ¿Puedo saber a dónde? En un club, hace un par de años. ¿Eran conocidos o algo más? No creo que esto sea de su incumbencia, señora. Bueno, pero como usted demuestra tanto interés en esa nena. Lógico de alguien que ha conocido a la madre de una chica huérfana. ¿Huerfana de madre o de madre y padre? ¿A dónde quiere llegar con este interrogatorio? Bueno, como estuvo aquí ese matrimonio que demostró tanto interés en adoptar a Cintia y me extrañó que usted no me comentara nada, pensé, bueno, que sabía algo del padre de esa nena. Señora Morán, los trámites de adopción son muy largos. No tardan dos minutos. Ay, cierto, cierto que usted se toma tiempo para todo. Y no es desde ahora, ¿no? Parece que hace doce años también demoraba en contestar. ¿A qué se refiere? No tiene importancia. No sé si se acuerda del doctor Ríos, ese abogado que estuvo con usted en Europa cuando ganó una beca. Bueno, él comentó que usted recibía bastante correspondencia y tardaba tiempo en contestar. ¿Usted habló con el doctor Ríos? No, por cierto, doctor, no, no. Mi abogado le dijo que usted defendía a mi sobrina y fue él el que comentó de sus demoras en contestar. Por cierto, ¿también va a ser lento con Cintia? Ella ya lo sabe. Si sabe qué cosa, señora Morán. ¿Qué hay un matrimonio que tiene interés en adoptarla? No quiero crearle falsas expectativas. Es muy pronto. No habría que decírselo. Señora Morán, usted es la administradora del hogar. Yo soy el interventor y el encargado de llevar todo al juzgado. No interfiere en mi trabajo. ¿Usted está seguro que soy yo la que interfiere? Ay, chicas, yo para el cumpleaños de Mili voy a bailar muchos lentos con corte. Yo era mejor bailo con mosca. Estas dos tiran para el mismo lado. ¿Qué lado? Ay, chicas, pero yo no tengo un vestido largo. Ay, Georgina, no son 15 años y no los cumplimos, paparula. ¿Y quién cumple 15 años? La vecina de frente. Ah, ¿y hace una fiesta de largo? Yo la mato. Bueno, paren, chicas, pero Mili no tiene vestido de cumpleaños. Es verdad. Saberio, ¿qué vamos a hacer? Mili no tiene vestido de cumpleaños. Pero todavía tiene el vestido de la primera fiesta. Bueno, pero no un vestido propio. No os preocupéis. Ya me voy a ocupar de ese tema. Pero primero tenéis que decirme qué queréis que cocine para la fiesta. Saberio, haz una torta con anillitos y cintitas. Así me lo saco yo. Hombre, es que majadera quieres. Eso es una torta de casamiento. Perdón, Georgina tiene puré de batatas en la cabeza. Saberio, toda la comida que hagas, por favor, que no engorde y que no hagan mal. Por ejemplo, puedes hacer zanahoria, lechuga, ramito de apio. Eso no es de cumpleaños. ¿Qué importa, pila? Saberio es tan buen cocinero que está un ramito de apio de cumpleaños. Pero qué zalamera que eres, ¿eh? Bueno, pedidme lo que queráis. Que para el chef Saberio no hay secretos. El chef Saberio va a cocinar y cada chufa me va a ayudar. Tú la espinaca, caca, 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 caca. Tú el alcautí, jí, 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 jí. La dejenjena y el perejil. Luego la torta vamos a hornear y cada chufa la va a probar. Tú el merengue, el chocolate, ater, 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 pa' los huevos y tú los mates. Se armó la fiesta de la cocina. La bailan todas las chiquititas. Tiquitití, pero una banana. Taca, 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 con otra manzana. Herio, 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 me pongo muy serio. El chef Saberio ya cocinó. De sus manjares nada quedó. No hay espinaca. Caca, caca, caca. No hay alcautí. Jí, jí, jí. Si te denjena y perejil. Se armó la fiesta de la cocina. La bailan todas las chiquititas. Tiquitití, pero una banana. Taca, 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 corta una manzana. Herio, 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 me pongo muy serio. Tiquitití, pero una banana. Taca, 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 corta una manzana. Con la panza llena. Todo es mejor. ¡Olé! La tienen que cortar con lo de la radio, señora. Se están agrandando mucho con eso. Además, se están haciendo correr la noticia de que este hogar es un desastre, que se le hunden los techos. Eso la hace quedar mal a usted. Eso no lo voy a permitir. Los techos están en reparación. Además, voy a pedir una desmentida por esa misma radio. Bueno, y otra cosa. Uno de los borreguitos se va a ir a trabajar con un tipo del barrio. Ese es otro papelón. Porque, ¿qué van a decir? Que usted los manda a laburar para comer. ¿Quién es el que quiere trabajar? Mosca. Llame a Mosca inmediatamente. Sí, señora. ¡Masca! ¡A la dirección! Levántelo en peso, señora. Así se deja de jorobar. Matilde, yo sé lo que tengo que hacer. Sí, señora. Permiso. ¿Me llamaban? ¿Es cierto que vos querés trabajar? Sí, voy a trabajar haciendo reparaciones. Y yo no voy a permitir que me desprestigies con tu trabajo. Vos no vas a hacer nada. Estoy investigando, papá. Carmen me está investigando. Pero, hijo, si ni vos mismo estás seguro de ser el padre de Cintia, ¿cómo pretendés que Carmen... Vamos. La razón que tenía Facundo cuando me dijo que la mente de Carmen es una enigma. Bueno, sea lo que sea, lo que tenés que hacer es hablar con tu novia y cuanto antes. Papá, sabés muy bien por qué no hablé hasta ahora con Gaby. Lo sabés. No sé, pero... tenés que hablar con ella. Vamos. Hola. Hola. Adelante. Gracias. Hola, don Alejandra. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, querida? Y, este... Jorge. ¿Vas a hablar con Gaby? ¿Qué pasa? ¿Qué me tenés que decir? La que... Mejor los dejo solos. Adiós, Gaby. Adiós. Adiós, hijo. Gracias por todo. Pero hablá con ella, ¿eh? Hablá, que es primordial. Hablá. ¿Qué pasa? Hablá. ¿Qué pasa? Me estás asustando. Es que tu tía me está hostigando. ¿Mi tía? Sí. ¿Por qué? ¿Por mí? ¿Te está hostigando por mí? No, Gaby, no. Vos no tenés nada que ver. ¿Y por qué ella te está hostigando si vos no tenés nada que recriminarte? Bueno, bueno, tampoco no es así como vos pensás, ¿no? Bueno, pero vos sos gentil, cariñoso, buen hijo, buen novio. Yo no veo nada, pero nada para reprocharte. Bueno, tampoco soy el chico 10, ¿no? Este, hago algunas cosas, este, terribles. ¿Cómo qué? Eh, bueno, en estos momentos estoy demorando unos trámites en tribunales. Ay, no me digas que tenés que ir a tribunales. No. Con las ganas que tenía de ver. No, 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 pero no es que tenga que ir a tribunales, no. ¿Qué? ¿Porque yo te demoro? ¿Es eso? No. Lo que pasa es que, no sé, te necesito tanto que a veces me pongo egoísta y no te pregunto si tenés cosas que hacer. Es que, no sé, si vos me faltaras, a mí me faltaría todo. Solo tengo que recuperar a mi hija para ser feliz. Pero, si vos me faltas, no sé, tengo miedo de... de desarmarme. Abrazame. Ay, abrazame. Ay, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho. Mi tía es de mi sangre. Pero si vos me faltaras, me moriría. Y por más que le pregunté, me dijo que no. ¿Y no te dio alguna razón para no trabajar? Lo que pasa es que esa copetuda se cree que si uno la manda a trabajar, es como decir que ella te está diciendo anda a trabajar. ¿Vos podés hacer algo para convencerla, Andy? Y tú no vas a andar diciendo que aquí nadie te manda a ganarte el pan, ¿verdad? No, así a mí me coparía aprender a arreglar cosas y encima ganarme pesitos. Bueno, tú armaste la radio y hubo algunos problemas. Que, por suerte, lo solucionó un feligrés de la parroquia del padre Sebastián. Sí, sí, pero arreglar un equipo de transmisor es re difícil. ¿Y el secador de Clarita? ¿Que lo dejaste como un aspirador? Bueno, pero eso fue porque él estaba nervioso. Está bien. Voy a interceder ante Carmen. Pero tienes que aprender. Y hacer el mejor reparador. Así que... Ya. Voy a hablar con Saverio. Él sabe hacer algunos arreglitos, así que... Le voy a pedir que te dé una clase por semana. Ay, sí, con Saverio sí, él es un ídolo. Y tengo entendido que Antonio sabe bastante de mecánica. Así que sería bueno que tomaras... Una hora. No, no, mejor dos horas por semana con él. Sí. O con ese mal tipo, pero está bien, ¿dónde está? Sí. Bueno, y eso no es todo, ¿eh? Que para ser un buen operario, tienes que conocer a fondo las herramientas y las maquinarias. Así que voy a ver si te consigo algún tallercito para que vayas tres veces por semana. Pero no me va a quedar ningún día libre. ¿No querías trabajar? Entonces tienes que hacerlo bien. Si no... No. ¿Qué les parece? Me lo regaló Andy. Ah, tan dolió por cinco miserables pesos. ¿No es vos que tendrá millones, querido? Más que vos, seguro. Mirá si este tuviese que haber ganado el Murphy todos los días como lo tuvimos que ganar nosotros. Te quisiera ver ahí, querido, ¿eh? Si yo tuviera varios de esos por mes, me compraría un CD de una enciclopedia. Siempre que Santiago me preste la computadora, ¿no? No, sí, porque sos coherente y tenés aspiraciones. ¿Y vos qué te comprarías? Él se compraría esos sombreritos, ¿viste? De lo redondo, lo inglés, eso. Vas a hacerse pituco. Esos sombreritos se llaman bombín. Claro. Un bombín para un pituqui. Ese, bata, se pueden dejar de pelear. Esta guita no la pienso va a estar más. ¿Y para qué la querés que le haga poner un cuadrito? No, me la regaló Andy. Sí, Andy te la regaló para gastarla, no para adorarla toda tu vida como si fuera tu novia. ¿Yo sabés lo que haría? Me compraría esas cajas así, perdón, ¿eh? Esas cajas así grandotas llenas de papas fritas importadas. O me compraría paquetes de figuritas de los jugadores de fútbol. Un pilón así, tendría que ir así, ¿eh? Ay, lo mejor. Un chocolate de 500 metros de largo. Y vos, Santiago, si tuvieras plata, ¿qué te comprarías? Una casa y un cartel. Que diga, el propietario se reserva el derecho de admisión. ¿Y eso con qué se lastra? Ay, qué poco nivel. Por supuesto que no va a trabajar. ¿Y se puede saber por qué no? ¿Pero cómo quedaría el apellido de los Morán si se supiera que mandamos a los chicos del hogar a trabajar? Al contrario, señora Carmen. Al contrario. Usted estaría dando un gran ejemplo. Mire, esos chicos han estado sobreviviendo en la calle durante largo tiempo. Pidiendo limosna y hasta robando cuando no han tenido otro remedio. Porque nadie les enseñó el valor del trabajo, ¿entiende? Así que usted daría un gran paso. Porque estaría demostrando con el ejemplo que con la educación y el esfuerzo se puede superar cualquier situación difícil en la vida. ¿Por qué no lo ve de esa manera? Además, le aseguro que su apellido tomaría mayor prestigio. Ya estoy terminando de lavar todos los platos, ¿eh? Oiga, Lorenzo. No estás gastando mucho detergente. Mire que Matilda es muy rigurosa con el tema de la limpieza. Muy buena ama de casa, ¿eh? Así que por favor... Ah, igual que mamá. Mamita también es muy buena ama de casa. Y dígame, mamita, ¿no me enceró el dormitorio todavía? Sí, sí, claro que sí. Le puse una capa bien finita de cera. Aunque el piso ya estaba plastificado, ¿no? Pero bueno, queda más protegido así, ¿no? Yo nunca encero en casa. No, 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 no. Porque tengo miedo que mamita se caiga resbalándose. ¿Verdad? ¿Cómo está? Buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted? Tomasito, ¿cómo te va? Tomasito, ¿todos bien? El señor, el señor es un candidato que vino. ¿Viste que yo puse el aviso para buscarle novio a Matilde? ¿Qué hace lavando los platos, piojo? Ya está, señor, es que ya estoy. Es que eran tantos platos, ¿no? No se preocupe, con paciencia. ¿Qué es que te hagan los platos de todas las semanas que te tocaban lavar a vos, este pobre tipo? Callate, yo no tengo que... ¿Qué sé yo si no es un maleante, un ladrón, un malandrín? El placo a Matilde le va a arruinar la vida a este pobre tipo. Ah, vos no te preocupes, che. Sí. Esta es la foto de monona. ¡No! ¿Qué monona? Monona, no. Yo le dije que esta es Matilde, no diga más monona. Monona es mi exnovia, flaco. Tomás, ¿vos nunca escuchaste eso de que ilusión se vive? Una cosa más o menos parecida. ¡El Lorenzo, por favor! Después, ¿no me limpia la bombita de los sepoches, que están un poquito como con tierra? Así sí, cómo no, sí. Bueno, chicas, quiero que me escuchen bien. Voy a decirles algo muy importante. Yo sé que Matilde les grita y que no las trata muy bien. Pero bueno, tienen que pensar que es una señora que a lo mejor no tuvo una oportunidad en la vida. Y qué bueno que eso pudo alterar su carácter. No es una señora, es una bruja. No me gusta que la llamen así. Ay, Belén, Matilde piensa mal de todo. Yo no comparto la forma en que Matilde hace las cosas. Pero quizás, si la tratamos mejor, bueno, podamos cambiarla. ¿Qué? ¿A Matilde la van a cambiar? Ay, colorada, bajá. Chicas, yo sé que ustedes tienen un gran corazón. Y con rencor no se gana nada. Solo el amor puede cambiar a las personas. Díganme que por lo menos la van a intentar. Yo no pienso tratar bien a esa bruja. Yo tampoco. Jimena, ¿vos te acordás cuando Facundo te gritaba para que hicieras los ejercicios para que pudieras caminar? Sí. Bueno, yo pensaba que era un gritón. Y que te trataba mal. Y sin embargo lo hacía todo por tu bien. Pero Matilde no, grita por nada. Bueno, porque no sabe actuar de otra forma. Probablemente vos que estuviste en la calle sabés que hay gente que maltrata a los chicos. Porque, bueno, recibieron ese ejemplo en sus casas. A lo mejor a Matilde de chica le gritaban y le hacían escándalo por todo. La letra con sangre entra. Exacto. Durante años y años hubo gente que pensó así. Pero, ¿saben? Hay que tenerles piedad. No bronca porque no saben lo lindo que es querer y sentir afecto. Es gente que se privó de dar y recibir una palabra amable. Una caricia. Un beso. Belén tiene razón, chicas. Por lo menos hagamos el esfuerzo. Está bien. Tamara, ¿vos no lo intentarías ni siquiera por mí? Solo por vos. Y por un tiempo. ¿Eh? Vas a hacer miedo que no te va a pasar nada. Bosca, estuve hablando con el profesor Costa y él me hizo ver las ventajas de que aprendas una profesión con el personal del hogar y que asistas a un taller. ¿Entonces me vas a dejar trabajar? Bueno, supongo que le vas a decir a todo el mundo que esto lo hacemos porque yo tengo un hogar modelo y quiero capacitar a mis chicos. Sí, sí, claro. Seguro. Nada de decir que yo te mando a trabajar. No, no, ni una palabra. Ah, ah, algo más. El dinero que ganes con tus trabajitos lo vas a dejar acá, en el hogar. ¿Cómo? ¿La plata no va a ser para mí? Por supuesto que no. Acá todo es de todos. Entonces ni aprendo ni trabajo nada. ¿Entendió? ¿Y eso qué es? Una guillotina. ¿Y para qué se usa? La empleaban en la Revolución Francesa para decapitar gente. A Matilde para el cumpleaños le voy a regalar una. Así se corta la lengua y deja de jorobar. No, para ver si después tenemos que comer la lengua de Matilde con tu boca. Che, ¿pueden parar de decir cosas espantosas? Yo a la bruja le pondría cemento de contacto en la boca así no la abre más. No, no, ya sé qué podríamos hacer. Entre todos comprar un buzal de eso que le ponen a los perros que están locos en la cabeza, ¿viste? Y le decimos que un collar para que tenga más fuerza. No, yo haría como los chinos. Le haría cosquillas en los pies tres días seguidos así después se queda sin ganas de molestar. ¿Pero de qué es con Guille me está hablando, Guille? Se sabe tener el cuero más duro que un elefante. ¿Y si le ponemos purgante en la torta de cumpleaños? Chicos, a usted le falta sutileza. Yo creo que tengo algo mejor para regalarle. No, Clarita, deja eso, por favor. Ya sabes que Belén quiere que los niños se ocupen de las tareas de la cocina. Es que hoy les tocaba poner la mesa a Mili y a Maru y Mili salió porque la llamó Gaby. Bueno, tranquila, Clarita, tranquila, que yo apenas chequeamos estas cuentitas con Saverio desocupo la mesa. ¡No! Es la última. ¡Quita, quita! No, 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 sí. Es que todo lo que es el tema de la venda de la casa, las deudas que se pagaron, está todo aquí, ¿sabes? Tienes que hacerlo, tienes que mirarlo. No, yo no tengo nada que mirar. Si lo has hecho tú, para mí es suficiente. Te tengo toda confianza. Sí, no es por la confianza. Es porque el día de mañana, no sé, tu sobrino te puede pedir algún detalle. Ahí tienes todo. Mi sobrina no, no creo que jamás me pregunte nada, pero mi sobrino sí que es muy capaz. Clarita, no me haces un favor. Lleva a mis sobrinos, que vengan un momentito. Bueno. Gracias. Dime, Jorge, ¿y no ha quedado nada? Había muchas deudas, Saverio, muchísimas. Y el tema de las tierras todavía está en veremos, porque hay un lío, un embrollo con eso. No, hombre. Vení, hijos, vení. Finalmente, gracias a la ayuda del doctor Clementi, la casa ha podido ser vendida. Yo sé que esto es muy duro para vosotros, pero al menos no han quedado deudas. Nunca te voy a perdonar, que nos has arrancado de ahí. Santiago, por Dios, si no se hubiera vendido en ese momento, si hubiera tenido que vender ahora en un remate y además con las tierras. Pero no le voy a perdonar que no me haya dejado estar en mi casa hasta el último día. Eso no se lo voy a perdonar nunca. Me contó, Saverio, que te van a festejar el cumpleaños. ¿Qué hace, Mili? ¿Qué? Yo la hice venir, porque mañana vamos a ir a comprar un vestido. En mi hogar nadie necesita ropa, tienen de todo. Es el cumpleaños de Mili, tía. Bueno, pero no es hora de andar por la calle. Después se acostumbran a cansejear de noche. Pero todavía no son las nueve. Después le digo a Antonio que la lleve en el auto. El chofer está para el colegio, no para ir a hacer sociales. Entonces la llevo yo en un taxi. Tu padre tenía razón cuando no confió en vos como administradora. Es por lo de mi vestido que estás mal, ¿no? No. Es que... Hace una semana cumplió años mi hija. Y todavía no sé dónde está. ¿Qué te pasa? Nada. No es nada nuestro. Tengo un problema de trabajo, digamos. ¿No era yo la de los besos muestra gratis y la obsesiva por el trabajo? Pero es un problema serio y te quería pedir ayuda. Bueno, contame. ¿Vos te acordás de la historia clínica de Gaby? Que a mí me pareció muy sospechosa. Le hice hacer un chequeo general y algo salió mal. Facundo, no me asustes. ¿Qué le pasa a Gaby? Seguramente no pueda tener nunca más hijos. ¿Estás seguro de que Gaby no puede tener más hijos? Casi. Para estar 100% seguro tengo que someterla a un chequeo ginecológico completo y para eso necesito tu ayuda. No entiendo. ¿Qué? ¿Necesitas mi ayuda para decírselo a Gaby? Sí. Pero además de eso tengo que hacerle unas preguntas sobre su parto. No me queda más remedio. Se las tengo que hacer. A ella no le gusta hablar de eso y sos su amiga. Quiero que estés ahí para contenerla. Pero bueno. A mí me gustó ese vestidito de terciopelo. No. No, no, no. Es muy importante para mí. Yo no quiero que las chicas se sientan mal. Sí, porque yo voy a tener ropa importante y ellas... Bueno, pero es tu cumpleaños, Mili. Pero ellos no tienen la suerte de tener una... ¿Una qué? Decilo. Bueno, lo que pasa es que yo para el Día de la Madre te voy a elegir a vos como madre ideana. ¿Vamos? Vamos. Che, Andy. ¿Eh? Andy. Ahora que tiene un poco más de guita, ¿no me compró un por de zapatillas? ¿Y qué pasa con las que tienes? ¿Te quedan chicas? No, lo que pasa es que vi una... una que es tan alucinante. Vos no sabés, salieron nuevas. Tienen rayas amarillas. ¿Viste? Desafoforescentes que se iluminan a la noche. Vos no sabés, están perfectas. ¿Y cuántos pares de zapatos tú tienes? Triqui. Triqui. Entonces no te hacen falta. Así que ándate y déjame terminar con mi cosita. Pero compréme la, por favor. Ándate, corcho, que no te hacen falta. Vamos, déjame trabajar. Andi, ¿me compras una cartuchera nueva? ¿Y tu cartuchera que es nueva y es muy linda? Es que quiero una que vi que tiene un dibujito con un perrito. Ah, sí. Mire, señorita, el dinero no está para caprichos. Si no tuvieras cartuchera, está bien. Pero como tienes, anda y déjame trabajar. No, por favor, Andi, por favor. Por favor, Maru, anda. Andy, Andy, ¿vos qué sos tan buena? ¿No me compras un vestido nuevo para el cumpleaños de Mili? ¿Y tú no tienes ropa? Bueno, sí, tener tengo ropa. Lo que pasa es que ya me queda fea. Mirá, me miro en el espejo y me he hecho una vaca. Tú eres preciosa y no te vas a ver como una vaca. Así que no necesitas ninguna ropa que te compres ni nada de eso. Ay, dale, Andy, por favor, compran por... Por favor, Vero, pídeme cosas que realmente necesites. Entonces lo pensaré. Pero comprar por comprar, no. Gracias, eh. Ay, miro. Andy. ¿Será posible que me dejen terminar con esto? ¿Qué quieres? Me compras unos alfajores de chocolate con dulce de leche. Yo a ti no te di cinco pesos para que te compras lo que quisieras. ¿Ya lo gastaste? Sí, me compré figuritas. ¿Y por qué no compraste menos figuritas si te hubieses comprado un alfajor? Y bueno, como vos tenés plata, dale, cómprame. Por favor, Roña, reúneme a todos los chicos en la sala inmediatamente que quiero hablar con ellos. Che, ¿y mi alfajor? ¡Anda! Reúndalos a todos porque me voy a convertir en un ataque de matilditis. ¡Anda, por favor! No sabía yo, aquí tiene la lista de las comidas que a partir de ahora se van a hacer en el bar. Hígado a la plancha con bocaditos de acelga. Sopa de verduras con arroz. Menudo de pollo en caldo. Si esto los niños no lo van a comer ni atados. Bueno, no tengo que comerlo. Tienen que acostumbrarse a todo. Ah, ah, y una cosa. En los desayunos, nada de dulces, ¿eh? Nada de torta ni de comprar factura. Que coman una tostada con margarina. Bueno, pero me imagino que con un poquitín de dulce. Ah, claro, después se les echa a perder la dentadura y hay que llevarlos al listo. No, 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 no. Nada de dulces en ninguna de las comidas del día. Se terminaron los flanes y los panqueques. A cualquier hora, ¿eh? Que coman una naranja como postre. Ah, pobrecitos. Pobrecitos. Y en la calle comen de los tachos de basura. Tendrían que dar gracias a Dios de que aquí por lo menos tienen un plato de verduras. Bueno, y ahora, ahora por favor, sigo con las indicaciones para que le... Ustedes se preguntarán por qué nos mandé a reunir acá conmigo. Resulta que he recibido una andanada de visitas por mi cuarto con una serie de personajes con una palabra solamente en la boca. Cómprame. O comprame. O me compras. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y para qué me lo piden? ¿Para cosas que necesitan? No. Para estar a la moda. ¿Sí? Cosas para andar en la moda, así como dicen ustedes. A ver, chicos. ¿Para qué sirve el dinero? Y para comprarnos cosas lindas. Por ejemplo, compacts de boleros de amor. O también para coleccionar vestidos de teatro. Mejor para coleccionar pósteres de futbolistas. Uy, Tamara, esa sería una excelente idea. O para comprarse colecciones de 200 libros de ciencia ficción. O con mucha, mucha plata me compro un videojuego de eso que está en la casa del juego, ¿vieron? Basta, basta. Lo gastarían en tonterías. Bueno, los libros de Cintia no son tonterías. Sí, Millie, pero ¿cuánto tiempo tardaría Cintia en leer 200 libros? ¿Por qué mejor no va a la biblioteca y se asesora cuáles son los mejores libros? Y los compra de uno por uno mientras los va leyendo, etcétera, etcétera. Niños, el dinero es importante para vivir y nos hace falta. Para abrigarnos, para comer y para comprarnos algunas cosas que nos agraden. Algunas veces nada más, no todo el tiempo. Por eso a mí me alegra mucho y me parece fantástico que Mosca esté trabajando. Porque así va a aprender el valor y lo que cuesta ganarse unos pesitos. Sí, pero los tengo que dejar acá, loco. Bueno, eso lo hablamos después. ¿Ustedes no saben que cuando yo era así jovencito gané mi primer dinero? ¿Y saben en qué lo gasté? No, no saben. ¿De uno? En tonterías como ustedes. Y un día cuando realmente lo necesitaba, para algo importante, no lo tenía. Así que de ahora en adelante, cada vez que uno de ustedes se acerque hasta a mí con la palabra cómprame en la boca, lo van a hacer con un justificativo y por escrito. Ojo, tiene que estar bien hecho, sin faltas de ortografía y que resalten la necesidad del pedido. Y quiero decirles algo también. Si no me convence, no les voy a dar ni un solo pesito. ¿Está bien? Y por último, Clarita tiene que apagar las luces a las nueve y media. Pero a esa hora están casi todos despiertos, señora. Mirando porquerías por televisión. Ah, la televisión. La televisión, una sola hora por día, ¿eh? De seis a siete. Matilde se va a encargar de que se cumpla. Clarita, ¿cómo vos salís cuando se te da la gana? Bueno, a partir de ahora lo vas a hacer los jueves, dos horas. Los sábados, tres horas después del almuerzo. Matilde se va a encargar de controlarte. ¿Matilde? Por supuesto. Matilde es la celadora y vos sos una empleada. Matilde es tu superior y tenés que obedecerle. Entonces yo renuncio. Yo los quiero mucho a todos, pero no voy a soportar que Matilde me dé órdenes. Bueno, pero calmate. Yo voy a hablar con Carmen. Esto no puede ser. No. No, después las dos me van a tener entre ojos. No sé por qué te tratan así. ¿Qué vas a hacer sin el hogar? No sé. Ahora me voy a ir a lo de piojo y todo. Voy a buscar trabajo. No sé. No te vayas. Quédate, Clarita, de verdad. Yo voy a intentar algo. No. Ya lo decidí. Si vuelvo me lo va a tener que pedir la señora Carmen. Y va a partir de ella. Bueno, y nos queda muy poquito tiempo. Cintia, para despedirnos, nos va a contar un cuentito. El prisionero se aburría y pidió a sus carceleros una botella, hilo, maderitas y trocitos de tela. Quería hacer un barquito adentro de una botella. Pasó días y días trabajando, noches y noches, dedicado a armar su artesanía. Los guardianes se reían de él, porque en dos días más lo iban a colgar de una horca. La mañana de la ejecución, cuando fueron a buscarlo, la celda estaba vacía. Solo había una botella sin contenido. Otros prisioneros afirmaron que la noche anterior habían oído ruido de velas. Remos en el mar y voces de mando, como de un barco que partía. Bueno, y así nos despedimos. Hasta mañana, chicos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Le gustó? Estuviste espléndida, pero no vinimos por la radio. Nosotros vinimos a verte a vos. Tenemos algo muy importante que decirte. No, esto no va a quedar así en serio. Yo voy a hablar con Carmen y a mí me va a escuchar. No, Tommy. Yo tengo dignidad. Y si renuncié fue para defender mi dignidad. No quiero que nadie le vaya a rogar a Carmen por mí. Lo único que les pido es que me banquen acá unos días. Hasta que consígalo. Pero sí, Clarita. No te hagas problema. En serio. Acá vas a estar bien. Además, Tommy todas las noches se balpaba. Así que no hay problema. Piojo, Clarita va a dormir acá. No entiende. Ella te decía eso también. Que quiere quedarse a dormir acá. No te preocupes que vas a estar bien. En serio. Hoy te voy a preparar una cena o un banquete. Piojo, vos hoy a la noche tenés nocturna. No, si te dije que no podía ir por desinfección. ¿Qué te pasa? Che con la memoria. No puedo. Si no, me muero. Por la desinfección. Clarita, vos esta noche venís conmigo al pub, ¿sí? ¿Qué tal? Perdóname. ¿Estás loco? ¿Cómo la vas a llevar a Clarita ahí? Que toda gente mala, que chupa, que fuma, que qué sé yo. Clarita es un arma buena. No, Clarita. Vos te vas a quedar acá. Vas a estar bien. No te preocupes. En serio. En serio. Yo te voy a cuidar. Yo si tengo que laburar, trabajo en un kiosco. Así cuando sea grande, puedo ser cirujano como Facundo y kiosquero. Así las figuritas me salen gratis. No salen gratis. A un kiosquero le queda un porcentaje sobre su venta. Y vos solamente hablás para escupirle la sábado de mano. Y bueno, pero tienes razón. Dije, ¿me podés decir una cosa? ¿De qué lado estás? ¿Del lado del pituco o del lado nuestro? Basta, chicos. Basta. ¿No se acuerdan que hicimos un juramento? Santiago tiene un plan para el cumpleaños de Matilde. Eso. Quiero saber el plan. Vendido. Bueno, hay varias cosas para hacerle con sutileza. A saber, ponerle pasta dentrífica en los zapatos. La bruja tiene colmillos en las patas. De noche la pasta se seca y a la mañana no le queda otra que lavar los zapatos. Y se los hace mocos. Sin comentarios. La otra es ponerle pimienta en la cama. Esperá, esperá. Esa está alucinante. Chicos, no se olviden que Matilde es alérgica a la pimienta. ¿Se la hacemos? Espera. Esperen que tengo otra más. Dale, dale. Estoy temblando de solo pensar en lo que le tenemos que decir a Gaby. ¿Qué decir? Hablo yo solo con ella. Está todo bien. No, no. Es mi amiga y seguro va a querer desahogarse. Bueno, no va a ser la primera vez que un paciente se pone mal. Soy médico. Está todo bien. Bueno, la verdad es que mejor que estés. Sos mujer, sos su amiga. Esa es la verdad. No sé qué decirte. Es horrible, Facundo. Es horrible pensar que Gaby no va a poder tener más hijos. Va a salir todo bien, ¿sí? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Belén. ¿Estabas acá? ¿Cómo estás? ¿Querés tomar algo? No. No, gracias. ¿Qué pasa? Vos me dijiste que venga, pero no me dijiste para qué. Sí, le dije a Belén que viniera porque no va a ser fácil. ¿Qué no va a ser fácil? Ay, yo quiero drama de monstruos. Tamara, ¿no tenés suficiente con Matilde para monstruos? Dale, poné a otro canal que está dando una película recopada. ¿Un cuadra de la fuga de las mujeres en la cárcel? Sí. Ay, pero esta película es re fea. No hay hombres. Además, mirá, los uniformes son horribles. Mirá, Georgie, yo te explico. Se trata de una mujer que está presa y se fuga de la cárcel. Y se va a una oficina a trabajar de secretaria. Y ahí se enamora del hijo del tipo que la metió presa. Y entonces a él le compra ropa re linda. Ay, Corcho. Corcho, vení, sentate al lado mío. Queda en una película re linda. Ay, nene, ¿no ves que te pones a mirar la tele y me tiraste el vaso encima casi? Ay, mirá. Esa es la actriz que le gusta a Flor. ¡Flor, vení! Julia Robertson, mi preferida. Dale, vení. Ay, me encanta. ¿De qué se trata? Ay, mirá la cara de mala. Ese uniforme, qué feo. Corcho. Mirá, seguro que la abuela consigue escaparse y vengarse de la mala. Basta. Se terminó la televisión. Ay, por lo menos déjanos ver el final. No, 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 no. Nadie mira nada. Una hora por día, la hora ya pasó. Ay, dale, Matilde. Mañana miramos menos. ¿Alguna de ustedes se acerca del televisor y soy capaz de sacarle algo de adentro y no miran nunca más? ¡A sus cuartos! ¡A sus cuartos! No, esperen, chicas. Ya sé de dónde la conozco a Matilde. ¿Qué te pasa, vos? La conozco de cuando estuvo presa con mi mamá. La conozco de cuando estuvo presa con mi mamá. La conozco de cuando estuvo presa con mi mamá. La conozco de cuando estuvo presa con mi mamá. La conozco de cuando estuvo presa con mi mamá. La conozco de cuando estuvo presa con mi mamá. ¡A sus cuartos! Algunas te lastiman y te hacen caer Siempre estaré a tu lado por si acaso Te prenderé una luz y podrás ver Tengo el corazón con auqueritos Y no me lo puedo jurar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor se muere más Si tu corazón tiene aferitos Juntas lo podemos ayudar Vamos a curarlo con vivitos Y con mucho amor se sanará Sana, sana corazón con auqueritos Sana, sana lo llenamos de adecina Sana, sana corazón con nana Si no sana hoy sana la mañana Sana, sana corazón con auqueritos Sana, sana lo llenamos de adecina Sana, sana corazón con nana Si no sana hoy, sanará mañana Sabes, la lluvia es llanto de la vida Que llora porque tiene mil heridas Después vienen los vientos Y siempre sale el sol llenándonos de luz Y de color Tengo el corazón con agujeritos Y no me lo puedo jurar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor Con cada dolor Se muere más Si tu corazón tiene agujeritos Juntas lo podemos ayudar Vamos a curarlo con mi mirito Y con mucho amor Con mucho amor Se sanarán San, 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 acogues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!